¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eso es, Luis! ¡Eso es! ¡Eso, eso, Chan! ¡Eso! ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Siguiente el primer lado! ¡Bien, Chan! ¡Eso, Chan! ¡Eso! 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 ¡Reelor! ¡Si, ¡Gloria! ¡Señor, Reina! ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Conectalo y túmbalo! ¡Haz lo que sabes hacer! ¡Chan, túmbalo! ¡Eso! ¡Ya, te lo supí! ¡Vamos, chan! ¡Vamos, chan! ¡Vamos, chan! ¡Métele otro gancho! ¡Eso! ¡Eso, eso! ¡Ven! 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 ¡Ven ¡Tú guardia, chan! ¡Cúbrete, chan! ¡Cúbrete, cúbrete! ¡Cúbrete, chan! ¡Cúbrete, chan! ¡Eso! ¡Sigue, chan! ¡Sigue! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eso, chon! ¡Sigue! Entra, chon! ¡Entra, entra! ¡Entra! ¡Llévalo al pez, eso! 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 ¡Llévalo al pez! ¡Llévalo al pez! ¡Llévalo al pez! ¡Gracias!